Gracias a todos los compañeros de la prensa, a todos los amigos invitados, presidentes y miembros de la Junta de Nuestra Comisionada Presidente, Jennifer González. Trata del acuerdo que hemos mandado y que ha roto todos los récords habidos de y por haber en términos de su visibilidad y el impacto. José Izquierdo, para que pueda hablar un poco sobre el acuerdo, lo que implica y la ruta. Muchas gracias, gobernador. Prometí que no iba a cantar la canción, así que estamos todos. Moe y su presidente, John Borshaw. En efecto, hoy comienza el paso más importante que vamos a dar en lo que llevamos de gestión en cuanto a promover el destino, y es que daremos a conocer. Por lo humano recibiremos a los turistas con los brazos abiertos para mostrarles nuestras playas, gastronomía, música y cultura. Este 100 por 35 está repleto de magia. Puerto Rico es una isla hermosa para que disfrutes de cada lugar despacito, porque en Puerto Rico, mientras más tiempo te quedes, mejor se pone.